Música Le damos la bienvenida a la inauguración del lanzamiento de la convocatoria de ensayos Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, colonialismo, soberanía y desarrollo en el siglo XXI. Malvinas es parte de nuestro territorio y es una parte junto con las Islas Sandwich del Sur, Georgia del Sur y los espacios marítimos circundantes, parte de nuestro territorio que se encuentra ocupado por una potencia extrarregional. Entendemos la Antártida y el Atlántico Sur como ámbitos fundamentales para promover el desarrollo y la cooperación y en este sentido estos tres ejes que proponemos en este concurso, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, son elementos centrales para pensar la construcción de un proyecto de país, recuperando la historia en el presente y hacia el futuro. Este seminario que nos permite lanzar esta convocatoria de ensayos Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, colonialismo, soberanía y desarrollo en el siglo XXI, es como decía de inicio Pablo Omaro, una buena expresión de la forma de trabajo interinstitucional que nos permite en claxo combinar los tres elementos con los que siempre queremos trabajar, ¿verdad? La generación de conocimiento, la investigación, el trabajo académico, con las universidades públicas y en defensa además del conocimiento como bien público, pero combinarlo con las políticas públicas y también con los actores de la sociedad civil que trabajan en torno a este tema. La idea principal es que las Malvinas y el Atlántico Sur estén más permanentemente en nuestras universidades. La idea es que esto estamos hablando sin lugar a dudas de un reclamo de una causa que es continental, que es regional. toda América Latina acompaña a la Argentina en esta demanda y recordamos siempre que el primer apoyo que tuvo Argentina en 1833 apenas fue la usurpación británica, fue el de Bolivia. El hecho de que esté claxo y con la mirada que tiene claxo y con la llegada que tiene a toda América Latina va a ser seguramente también que muchos compañeros, muchos colegas de otros países trabajen con nosotros en esta propuesta. Lo primero que quiero decir es que nos emocionó mucho, nos alegró esta convocatoria de ensayos con ese título excelente, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, colonialismo, soberanía y desarrollo en el siglo XXI. Creo que es una síntesis perfecta de lo que piensa nuestra universidad. Cuando uno mira quiénes son los que están detrás de esta convocatoria, fácilmente se puede dar cuenta que asistimos a un cambio de época. Por lo menos así lo veo. En el sentido de que se trata de un espacio que propicia la reflexión, la producción académica promovida por el Poder Ejecutivo Nacional, que vuelve a colocar en la agenda estratégica del país temas que nunca debieron dejar de estarlo. La verdad que para nosotros es un gran placer que nos hayan vuelto a convocar en esta tarea de poder trabajar en forma conjunta con la Universidad de Tierra del Fuego, con la UMED, con CLACSO y con la Secretaría de Malvinas, porque nos parece que es una forma de seguir visualizando un tema que es muy caro a los intereses de la Argentina y creo que debería ser importante que nuestros estudiantes en las universidades también sientan de la misma manera y esta es una forma de ponerlo y visualizarlo con esta convocatoria para presentar trabajos. Así que muchísimas gracias. Para nosotros es un placer nuevamente poder trabajar con ustedes y poder llevar adelante esta convocatoria. La idea de este, digamos, conversatorio es por un lado visibilizar lo que tiene que ver con la causa en brinas, pero también problematizar y visibilizar todo lo vinculado con los conflictos coloniales que aún perviven y los desafíos que el imperialismo en pleno siglo XXI ponen o generan hacia la soberanía y el desarrollo norteamericano y caribeño. Este diálogo o este, digamos, conversatorio presenta también una convocatoria de ensayos que cierra el 27 de julio, así que las y los invitamos a poder postular trabajos para esta convocatoria justamente. Esto también expresa un compromiso fuerte de CLACSO con lo público, decía, ciencia pública, conocimiento público, abierto, democrático, participativo, inclusivo y también sin duda la causa Malvinas, la causa del anticolonialismo, la causa vinculada de tener injerencias o ocupaciones terriales por potencias extranjeras en América Latina y en diversas regiones del mundo tiene que ver también con una causa pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!